Por esos besotes de una mala mujer, por ese falso amor que nos dicen tener ¡Vamos allá! Tu falso amor El Cril, los hermanos García Toda la banda de alto nivel ¡Lásicas! ¡Échale sabor! ¡Luca Chendras de Gorda! Toda la banda de alto nivel Trump y Norma son los sur Van las perras del mon Ángeles Sati Rosy Ross ¡Aquí! Llevó la bella Pepona Esa noche los gemelos del Ceseja El famoso Sebas Stupis De la luz como siempre los reyes ¡Soyos! Las bandas saditas y sexosas Seguidoras Y sanidoros Poder Chabracho La ex esposa lista El pequeño ya Van el congreso de la molérdica Reducciones lindas Por la china Tal de bocha, misa, el coche, la pequeña travesa El limpo hay uno y dos Falca, solcito, chiquibicé Marquito Y las bandas congeladas Historias salidas de él Solo quiere morir Falso amor Si has matado todos mis sueños El top Impresionante es el saber el chupón Vagos de la Tres Sur Yoni Bautista Nacía la Grifo De la chelita, niño sincerero Tuki, chango, escatos de guagunta Leo, chanchalacos, el conejo Yori, chico, los sin Pequeño cerebro Un balita, joreo Chiquitín Walden Killer Guero Balbochito, verbosa Desconocidos, tres, el patro En la calle andamos Hacia los bailes siempre nos juntamos Hay con ellos el reyes Ya nos reportamos a la puyomanía El famoso rojo Bayo, loopy, barni, andy Váganos a la puyomanía Hay contigo, Uribe Yori, chico, el rey Échale sabor Tu falso amor Tanto la banda del tribel Tardito y chico La perra de ese paquito Pelo y el chilengo Queigo el surdo Fallo, pero Uribe Pa' la hermosa Mila Exiliados del sabor Pacho de la Magocha Chica con mi ambe Pa' la famosa Manitas Pin Bombita Pa' la famosa Belén Echa esas guitarritas Edgar Pansari Tardito, traviesa y erex Pequeño Dila Pequeño crack Hermosa viene De paso lidera, brica la linda Money Todos los chamacos Canadá El famoso Galitos Pequeta, Fordy, Chico, Soso Rojo y Valverde Pele, tan corazón El amor Es amor Y como se viene A reportar todas las manos A Maltesor Tetera Con el mero chingón de los sonidos Siempre y la sencilla Sencillamente Cuál se lo hace en ocho de doce pailleras Siempre para siempre en el rey Se quiere morir Aquel disco es confumado a su amor Es verdad Como es mi sueño La hermosa Dumzy Rainas del sabor La nena de la zona sur Gemelos unidos que es glata Borro, chamaco, rebelde Y que bien cerca Una chicharina, el cuero Capañas, cumbias El pugis La hermosa Eva Palamos, el mecánico del sector Chilos de datos El chispita Peños malos Pala, quita la bella Echa el sabor Yere, yere Yere Sonido Príncipe Tota la mano de la moleja Patrocitos colombianos De las 22 Gemelos unidos Perro de la zona sur Yere, yere Que suele la guitarrita Yere, yere Oye, que sabor Yere, yere ¡Qué chocos sabrosos de la cumbia! ¡Ferno azul siempre contigo! ¡Uni reyes! ¡Para ti mi amor! ¡Chamacos arrendados! ¡Parros siempre nos almacen! ¡Para el 13! ¡Tanto el croche! ¡El corazón! ¡Loco y el Cherón! ¡M.C.M.C. 3 Santa! ¡Y comienza! ¡Tanto la banda de alto nivel! ¡Y comienza! ¡La doble C! ¡Pancelación 82 se dio la carpa! ¡Loco dinastía Rosas! ¡Esa desgraciada moto con que conquista a todas sus mujeres! ¡Supir! ¡Solo quiere muro! ¡Para la banda de la zona sur! ¡El Tanto! ¡De hilos de la zona sur el cuero! ¡Una zona sur el trupe! ¡Esa es! ¡Norma! ¡Aguel! ¡Sello Perrón Diego Yanker! ¡Y si es la tata! ¡De luchas de gana! ¡Sueño! ¡De granjas de San Isidro! ¡Paches! ¡Chito Pelusa Hippie! ¡La banda reveladora! ¡Falso amor! ¡Vivos sobrinos asados! ¡Y con tus ojos mal de amor! ¡Y si no enamoro más! ¡Tanta la banda unida! ¡Donde dice Parabrio! ¡Chipi Manía! ¡Chipi de 92! ¡Dale suena el gil! ¡El Pato Milton! ¡Malajo! ¡Los quitos tecos! ¡Oscarín! ¡El Panda y el Chaparro! ¡El cachete es Chaparro! ¡Cabien y su amor escena! ¡Marta Liza! ¡Karen Anita! ¡Pablito! ¡Dinacio Rojas! ¡Gato y el Chocolomita! ¡Salúdalos! ¡Váyanse a la inversión de la mano de San Perito de los Babos! ¡Los Picheros! ¡Fernasur! ¡El Ternito! ¡El Ternito! ¡El Conejo! ¡Chachalejos! ¡Rica Lucie y un bochito Barbosa! ¡Hemos sanidad a la suelta plus! ¡Tarcel! ¡Todo la banda de Quetzalapa! ¡Adrianchito Secretario Sur 13! ¡Defensantes del barrio! ¡Todo la banda reveladora! ¡Pocoyo Barbosa! ¡Cabre Anarios! ¡Tamarra! ¡Discos 3! ¡Bandojos 13! ¡La famosa Che! ¡Choco traviesos malditos Vázquez! ¡La famosa Che la chelita contigo! ¡El Pai Action! ¡Volveré a reír! ¡A la chica con mi amera Samora! ¡El Jerry Reyes! ¡Solo quiere Monivo! ¡Ratia! ¡Tucías! ¡Melín! ¡Chima Mayer! ¡Tecalera su esposa! ¡Tefesos y en Agatepec! ¡Taki Lupita Mazapán! ¡Pedro Pérez! ¡Chicas Killer Booker! ¡Chica de Reyes! ¡Siempre con el Internacional! ¡Hey! 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 ¡Chica de Reyes! ¡Buker Redo Tito! ¡Ariido Místico! ¡Santa Catarina! ¡La que domina! ¡En tus ojos! ¡En tus ojos! ¡En tus besos! ¡La famosa Chipín Manía! ¡El de San Pedrito de los Guajolantes! ¡Ahora! ¡Ripi de Negros, la hermosa papá! ¡El su amor! ¡La Peque, Eve, Leti, Demian Poncho y el maldito Strong! ¡El Patito Chipotles! ¡Jarroquitos, el no milto! ¡Abalo! ¡Chamaco Tenita! ¡Chica Tros Cueros del Amor! ¡Rupita y el Chapalo! ¡Y Samor Vale! ¡Con sabor! ¡Palmaleco! ¡Chopi Diego! ¡Chana Sur! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡El grupo Saya! ¡Los Esquirlos! ¡Jota Carlitos! ¡Jipichango! ¡Mossky! El famoso Slay La chica bombón El chico samurai Para la bella Angie y toda la mano de Anthony Mechon Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete